¡Suscríbete al canal! Una nominada a mejor actriz ¡Uy, espérate! Emma Suárez Toma, ya, uno, dos, vale Es que no lo sabía yo eso Pues ahora, venga, uno de los nominados a mejor actor Ricardo Darín Bueno, pueden compartir el premio, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar unas gafas de sol ¿Vale? ¿Pero qué me dices? Unas gafas de Nord ¿Qué haces, Marlon? ¿Qué te robas en las gafas? Mira, tú más guapa, más estética Maravillosa, ¿ves? Bueno, pues una fotito Un saludo muy fuerte a Mubis Y muchísimas gracias por el apoyo que tenemos de vosotros Que es maravilloso Sois unos llamaders maravillosos Maravillosos Gracias